¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Gergold y bueno, continuamos aquí en Ciudad Verde. Ya habíamos llegado hasta este sitio, tenemos que seguir avanzando. ¿Y esto qué es? Casa del entrenador, club de los mejores entrenadores. What? Ok. Ok, vamos a ver si por aquí... Había un objeto y sí que hay. Una seta, ¿no? Otra pepita. LOL. Ok, vamos a continuar. Vamos a explorar la ciudad, que era lo que dijimos que íbamos a hacer, ya que ya estamos aquí. Dedicas mucho tiempo a pensar en nombres para Pokémon. Es más divertido intercambiarlos si les pones buenos motes. Ok. Son Espeari, un Spirul y Ratei, un Rattata. Muy bien, menuda originalidad en motes. Les llaman Don Originales. Y aquí hay un problema. Mira a quién tenemos aquí. Este gimnasio no tenía líder hasta que hace poco un joven de Pueblo Plaleto ocupó el puesto. A ver, parece que ahora no está. Al parecer no está. Interesante. No está el puñetas este. Dime por qué por aquí. Hombre, no. No hay nada. Ruta 22. ¿Habrá algo por aquí? Vamos por arriba. Pues no, aquí no hay nada. Aquí está la antigua ruta, la liga. ¿What? Oh, es por aquí. ¿Es Otto? ¿Eres Otto? Otto de vuelta está aquí, ¿en serio? Es Otto el retratista, vas a ver. Sí, es Otto. Hola, Otto. Sí, vamos a hacernos otra foto. Quiero ver y evolucionar a Groundlit. No se puede. Liga de Pokémon, acceso a la calle Victoria. Hola. Por el oeste se va al monte plateado. Por el oeste se va al monte plateado. Por el este, a la región de Canto. Si vas a enfrentarte al alto mando, ve al norte. Pero bueno. ¿Tú qué has vencido al campeón? Ya debes de saber estas cosas. Tú todavía no estás preparado. Sería mejor que no dejes de correr, que dejes de correr. Ok. Lo que tenemos que hacer es, si no estoy mal, derrotar a los ocho líderes de Canto. Y nos dejan pasar. Nos quedan dos. Y hay que buscarlos. Así que, vamos a por ellos. Yo pensé que esto no conectaba con, con este sitio. ¿Qué sueño? ¿Me habré quedado dormido al sol? He soñado que un Drowsy se comía mi sueño. Es raro, ¿verdad? Eh, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido este MT? Esto es muy misterioso. Aquí tienes este MT. Come sueños, ¿no? Contiene como sueños. Te lo ha dado el Hunter o Gengar que te estaba violando. Digo, no te estaba violando. Estaba, te estaba chupando el pene. Digo, los sueños. Los sueños, los sueños. No ser mal pensado. Oh, hombre. Hola. Bienvenido a la casa del entrenador. Un lugar popular de Ciudad Verde es solo para entrenadores. Puedes luchar contra los mejores entrenadores en el sótano. No podrás ganar el campeonato si no luchas con toda la gente que encuentras por ahí. El campeón de paleta viajó por las ciudades y pueblos de canto. La Ciudad Verde es la más cercana a la Meseta Añil. Construyeron este lugar debido al gran número de entrenadores que pasaban de camino a la Meseta Añil. Ok. O sea, que ahí puedes entrenar. Ah, estoy descansando de los combates Pokémon. Aquí abajo tiene lugar combates de entrenamiento. Me encantaría ver lo bien que luchan los entrenadores de Johto. Por aquí. Los entrenadores se reúnen aquí para practicar. También puedes encontrarte con tus amigos si se conectan con el Poké Walker. Solo se pueden combatir con cada entrenador una vez al día. Si ganas, obtendrás puntos de batalla. ¡Ánimo! Déjame echarle un vistazo a tu cámara lucha. Esto va así. Y ya está. Y esto. ¡Ah, está! ¡Ya está! Ahora puedes ver cuántos puntos de batalla llevas en tu cámara lucha. Puedes cambiar tus Pokémon de tus puntos de batalla por estupendos regalos en el frente de batalla de Johto. ¡Bien! ¿Quieres empezar? No. El entrenamiento ya mismo no. Entendido. Vuelve cuando quieras. Volveré cuando a mí me salga del pene. O del Pussy, dependiendo de cómo lo vean, ¿no? Dependiendo del punto de vista que se vea. ¿Hay algo? No. Muy bien. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Al sur, en Pueblo Paleta, vive el profesor Oak. Es un brillante investigador de los Pokémon y su mundo. Vámonos. Ruta 1. La famosísima Ruta 1. Mira, aquí se crea en Mongori. ¿Aquí hay entrenadores? Sí, aquí hay entrenadores. Pensaba que era mi ligera impresión. Después de la teoría, toca pasar a la práctica. No hay nada más. 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 Lo mato de un solo lanzallamas. ¿En serio aguantaste el golpe? Luchar es lo primero que hacen los entrenadores cuando se encuentran Gracias por el dato de que luchar es lo primero que se hace cuando un entrenador se encuentra con otro Nivel 66 Electabuzz Soy un pendejo memuti Un segundo nada más pero Pobre Electabuzz y Magmar Tengo el récord combates perdidos ¿Tienes el récord en combates perdidos? Pues que manco Pues que puñetas estas ¿no? De momento Coco no lo voy a subir de nivel Porque se lo voy a pasar muy bien en el gimnasio de Blaine así que De momento nada Oye estaba esperando a alguien como tú No me digas eso Absol Que bien Que bien Que bien Que bien Me viene genial el Absol Me viene Ni que pintado ¿Por qué? Porque es de tipo siniestro ¿sabes? Soy tan idiota que el doble rayo es super eficaz contra el Absol Pero así soy de idiota yo Pero así soy de idiota yo Un alo que están Mordiskin en toda la cabeza En el famosísimo pentagrama que tiene ahí en la frente Bueno no Su cabeza es supuestamente un pentagrama ¿no? Eso simboliza al diablo Tan fuerte como pensaba Gracias Iwapol Iwapol No, no es cierto Yo soy bastante feo Mira tú Aquí hay otra más Estás ahí ¿Quieres luchar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espero no de mañana levantarme con la garganta destrozada Que ya estoy a medio camino del Número 66 Starmi Mira, mira que bien te lo vas a pasar amigo Mi querido amigo Thunder He perdido No es perdido Solo fue un tropiezo Mira Estamos aquí en Pueblo Paleta Bien Llegamos Bien Ahí está el laboratorio Esta es la casa del Profesor Oak Casa de Azul Y casa de Rojo Vamos a entrar aquí primero A ver qué nos cuenta Mira ¿Quién tenemos aquí? Buenas Rojo está de viaje Y no ha dado señales No sé No sé qué estará haciendo Ni a dónde se encuentra Dicen que si no hay noticias Son buenas noticias Pero no puedo evitar Preocuparme Aquí está la habitación de Rojo No puedo dormir aquí Vamos pues a la casa del Profesor Oak Eitor Reducción El pisotón será mucho más potente ¿What? Con eso me he sorprendido Hola Mi hermana es el líder de gimnasio de Ciudad Verde Pero sale todo Sale tanto de la ciudad Que trae problemas a los entrenadores ¿Y tu mamá? Pues ella vive aquí Vive Sola Una adolescente sola No es buena señal No es nada bueno No es nada bueno En serio No es nada bueno Profesor Hola ¿Cómo estás? ¿Puedo curar mis Pokémon? Creo que el Profesor Elm está orgulloso de mí Más bien ¿Eres tu Sara? Es tu que quedé Entre nosotros Pero la emisión De la hora Pokémon Del Profesor Oak No es en directo LOL La hora de Pokémon Del Profesor Oak Puede escucharse En tanto en Canto Como en Yoto El Profesor Oak Es genial Oh Sara Gracias a tu Pokédex La investigación del Profesor Está progresando bastante Hola Profesor Oh Sara Ha recorrido un largo camino Para llegar hasta aquí Dime ¿Qué piensas de los entrenadores de Canto? Son bastante fuertes ¿No? Ah Estás coleccionando Las medallas de Gimnasio de Canto Me imagino que es duro Pero la experiencia Te será de ayuda Ven a verme Cuando las tengas todas Te tengo preparado Un regalo Sigue así Sara A ver ¿Qué tal la llevas? Mmm Has encontrado What? 235 Pokémon Has capturado 30 Oh Magnífico 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 Tú Ya hablamos No hablamos con todos No Sí Vámonos La tecnología es increíble Ahora puedes intercambiar Pokémon Con la gente Que está al otro lado Del mar de Yoto Yo también entreno Pokémon Son mis guardaespaldas personales Pues nada Vamos para abajo A ver que nos encontramos Son mis guardaespaldas personales 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 Ahí no hay nada Eh pero si me cuesta No me cuesta el repelante Oh mira aquí tenemos una entrenadora Oye oye me ayudas con la loción solar o mejor luchemos Oye no en serio tienes que aprovechar la oportunidad si una chica viene y te dice que le pongas el protetor solar Y si es guapa o más Pero como eres una chica supongo que está mal eso No sé No debería de estar mal Cada uno con un lazo con su vida lo que quiere D-Wog Tyrant y Coco se la van a pasar muy bien en el siguiente gimnasio la verdad Has ganado No quiero quemarme Pues no te quemes puños Mira Otto otra vez Estoy aburrido de pescar luchemos Mi amigo Otto Sheldr Sheldr Vaya paliza Con el mar de fondo muchachos Otra foto Digan Píxel 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 Espera hay algo ahí Se me hacía una ligera impresión que había algo ahí Era una mínima encorazonada Aquí también habrá algo Pues no Cuando uno pasa el día rodeado de Pokémon de tipo volador Tiene la impresión de que va a salir volando Tanto así es la La cosa Tanto A tanto llega eso de estar con los Pokémon de tipo volador Tan exagerados no son Un truñillo para amenizar el momento El bello momento El bello momento Quiero matar Pokémon Digo debilitarlos Los restos Más allá Quería un Pokémon Y he pescado a alguien que los entrena Córsola Menudo crítico ¿De qué tipo es Córsola? ¿Agua qué? No entiendo ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? ¿Por qué? ¿What? Otro Córsola No me digas que con el mordisco lo mato de un golpe Pues no Acuaro Vamos contra esto Me encantan los bikinis A ver cuándo inventan uno electrónico que sepa llevar Que pueda llevar en invierno Me encantan los bikinis Suspicious A su Mario A su madre Si fuese la sexta generación Lo matase de un golpe De un colmillo veneno Porque es tipo Hada En En Sext ¿Qué pasa? ¿Otro polvo estelar? LOL Polvo estelar No entiendo ¿Por qué hay tanto polvo estelar aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tierra a la vista Sigamos adelante No entendía ¿Por qué no se paraba? Un Quagsire Voy a salir volando Bostezo Fallaste negro Octillery Salimos volando Nadador Club Aquí hay algo Solo un Entrenador Wow Ha picado uno ¿Qué dices? ¿Un combate? Pues claro que sí Sidra Yo no entiendo No sé por qué me ha afectado Nivel 66 Mucho que no Abarca El que mucho abarca Poco aprieta ¿No? Supongo que eso es lo que quiso decir Dios santo Aquí Hay más entrenadores Que en la guerra Aquí hay otro más No sé No sé qué tan lejos estaremos de Islas Canela Uno se hace pescador Si es muy paciente O es muy paciente Por ser pescador Es todo un misterio Era una pregunta No era una afirmación Pensé que me lo estaba afirmando Mato Sí Matín Mantín ¿Esta es la evolución o la pre-evolución? ¿Esta es la evolución o la pre-evolución? Apodrecer En la natación Se ejercita todo el cuerpo Es ideal para fortalecerse Para fortalecerse Yo también quisiera Pasar metido en una piscina Pero hay cosas que a veces No se pueden Caputo Que salga a ser algo de curro ¿No? Hombre Aquajet Vamos a tomar por saco Creo que ya estamos cerquita Mi profesor de natación Tenía una cara clavadita A la de un Poliwhirl Jajajaja A lo mejor fue un Poliwhirl El que te enseñe a nadar No sé Lo digo yo Puede que sí Muy bien Poliwhirl ¿En serio? Paralizado Lo siento Profesor Como Bill Negra Paralizado Bueno, no es cierto Eso sube muy racista Los ornitólogos Conocemos todos los secretos De los Pokémon Pájaro Dodo A los bots Desculpa Alvoroto Vamo Hombre No me falles Horace Paralizó Venga, hombre. ¿Por qué? ¿En serio? ¡Qué puto asco! Anda a tomar por culo, hombre. Adiós. ¿Dodrio? ¿Cuántos de estos tienes? ¿Y un Doduo? Me he sentido mal por un momento. No sé por qué. ¿Aquí hay algo? Sí, aquí hay una entrenadora más. Supongo que será la última. Por favor. Hello. ¿Por qué no te pones el bañador? Slowking. Contoneo. Toma ya. Imaginación. Me mata. ¿Por qué estás muerto? Bien. No quería perder Pues yo tampoco Nadie quiere perder en esta vida Bien, ya llegamos a Islas Canela Por fin, uff Vamos a hablar con nuestro amigo ¿Quién eres tú? Me llamo Azul Fui campeón absoluto de canto Pero Rojo me la jugó y solo pude ser campeón durante un poquito Mira, mira Una ciudad entera desapareció con solo una erupción Ganar o perder con los Pokémon es una cosa Pero basta con que la naturaleza dé una pequeña sacudida Para que acabemos muy mal parados Mejor no comerse mucho la cabeza Soy entrenador Como cuando me encuentro con alguien poderoso Solo puedo pensar en luchar Si estás dispuesto a enfrentarte a mí Muéstrame cuántas medallas de gimnasio de canto has conseguido Seis Eso no es nada No es suficiente para luchar contra mí Muy bien No es suficiente para luchar contra él Lo tenemos claro No es suficiente Vuelve cuando quieras Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Otra vez nos quedamos enfrente de otro centro Pokémon Ya estamos cerquita del final Nos queda dos gimnasios más Así que nada gente Yo me despido Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Her... Hergo Si, está bien esta vez Si, está bien dicho De Pokémon Hergo No se olviden de comentar Darle like al video Suscribirse A canal si no le están También compartir los videos con sus amigos Para seguir creciendo También seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook Que están en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau